Cada instrumento viene acompañado por una caja negra que contiene los estándares de calibración con sus datos respectivos, así como diferentes aperturas de medición dependiendo de su modelo. Estos estándares son únicos para el instrumento y están identificados por el número serial. Dentro de la opción Añadir instrumento, el usuario primero seleccionará el fabricante de su instrumento de la lista desplegable y luego el modelo. Los predeterminados de los parámetros de comunicación se muestran automáticamente y el usuario tiene la habilidad de cambiarlo si fuera necesario. El usuario debe introducir el número de serie de su unidad. Una vez que toda la información ha sido introducida, presiona el botón Añadir. El sistema abre un diálogo para seleccionar los datos de calibración de la cerámica blanca. Localice la unidad de disco en la que ha insertado el disco de calibración y es muy importante que seleccione ambos archivos y presione el botón Abrir. El sistema abre automáticamente la pantalla de calibración. Seleccione las opciones de calibración para su instrumento y haga clic en Calibrar. Coloque la trampa negra como se muestra en la foto, con la apertura de la trampa alineada con la apertura del instrumento y presione Listo. Cuando usted le solicite, coloque la cerámica blanca de calibración en su instrumento y presione Listo. Repita el procedimiento anterior para su cerámica verde. Al finalizar la medición se mostrarán los resultados de la cerámica de diagnóstico. La decisión debe ser Pasa. Presione Aceptar para cerrar la pantalla. Una vez que la calibración se ha completado, el sistema retornará a la ventana principal de medición. Note que hay opciones para cambiar las condiciones de medición de su instrumento. La opción 1 permite cambiar la especularidad a incluida, excluida o brillo. La opción 2 permite cambiar la apertura de medición, así como otras opciones del instrumento, entre ellas transmisión. La opción 3 permite ajustar el número de flashes o disparos que se llevarán a cabo durante la medición. La opción 4 permite definir la posición del filtro UV y si el instrumento está calibrado por UV o no. La opción 6 permite seleccionar un filtro de corte UV. El sistema presenta pestañas para opciones adicionales de configuración, entre ellas, selección de medición única o múltiple. Para más detalles, por favor refiérase a nuestra sección de soporte en nuestra página de Internet en la dirección www.datacolor.com.